Por si eres adicto al Arizona o al Gatorade, acá te lo venden en polvo para que tú mismo te lo prepares, ve. ¿Cómo ven, raza? Acá en Estados Unidos te venden así el pomo de puro polvito para que te prepares tu propio Arizona. Este es de té verde y no alcanzo a ver más sabores. Ese de ahí es el precio. También tenemos Gatorade y Pustanic y esto no sé qué sea. También hay Kool-Aid. Esta marca ya no existe en México. Dice que es 100% natural y aquí viene la forma de prepararlo. Dice que con esto te puedes preparar 21 servicios. Así que, ¿cómo ves? ¿Lo comprarías?